Nayeli, ya andas lista Nayeli, con la pata quick, con la pata quick Jocelyn, que bonita te ve Jocelyn Eso lady, que chula te ves Es vestido, lo compraste? No Hace poco, prestado? Si Igual que yo Melissa, hola, que bonita te ves, parate quiero ver Cómo te ves, déjame, mostrame tu outfit No, no, no voy a hacer nada Qué linda, Melissa Quiero ver, chujar, usted como que va a la escuela, va? No, esta es la posada Es que, está pasada Pero mira, Henry te quiere ver a la reunión Henry está pasable, pero el color de la ropa no es adecuado A ver Qué bonito Qué bonita Y cuál es el color adecuado? Pues tenías que venir rojo porque como es Por eso, porque es negro viniste Miren el diablo, eso diablo Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Y si me andan mis mismos zapatos, las bichas, miren? Las chicas blogueras Mira, son los negros Poseen todo para cámara, para hacer una portada Vale pues, pónense, todo es una para la portada ¿Quién va a hacer una pose para la portada? Dale, Chuba, usted primero Vamos, el de la rubia No, las chicas mejor, son las chicas Ok, pose para la portada Si, una pose para la portada La chica, esta la, 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 la... ¿Qué hay que, trajando esta luz? Llegaron las gemelas aquí si se ven bien aquí mira ahí está hoy hilo y choco para la portada es que la gente lo va a poner la portada ahí está para la portada y acelín ponle el tema para acá ahorita me lo voy a poner ponle posada como una pose posada para la portada melissa no querés salir a la portada ok para la portada pónganse a la portada para la portada del 4k ahí está ahí está Neidy para la portada de la foto de él ahí está Nayeli no vas a pasear para la portada no yo no ok vos Vigo para la portada no veo nada ve no veo nada y este mongolito ve ah fíjate que si hay bastante ya si no mira ve pues ya ahorita que salgo ok es que como tengo que pasar la grama mira la diana que elegante la diana ve que ah porque es que vos Nayeli vos en vez de estar aquí allá estuviera descansando descansando estuviera mira mirala 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 que sexy para la portada ponete dame estula es para la portada para la portada para la portada yo por que no me puedo parar así bien ahí de donde estaba parada que me agarre agarrarme vas agarrarme para la portada me diga me diga me diga me diga me diga listo y ahí donde estaba parada que me agarre apella gordo melo ah gordo melo para la portada que paso todo tranquilo todo el primer y les go si ah no vas a pasar para la portada Henry va a editar la portada de nosotros ah 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 para la portada del video quite eh pay como hombre ahí esta ah como hombre gordo melo para la portada del 4k cortada una foto hoy si voy a hacer una foto primero el solo puro diablito cabalito primero el solo el ya paso a usted le toca los dos juntos el decente el rebelde nosotros hagamos una cinta ahí esta espérate nosotros con estela oh ok vamos a hacer la cinta ni van a caber en la portada ahí esta ya quieren ir a vamos a ver allá afuera ahorita ajá hay que ir a entrevistar porque mi tío dijo que fuéramos a entrevistar si mi tío dijo que fuéramos a entrevistar allá afuera como iba todo Eli que chula foto para la portada ay no si andas ahorita andas ok chicos foto para la portada del 4k póngase póngase pose ahí esta mira lipe lipe te viniste a comer lipe como estas lipe no estas grabando pero mira no viniste a ayudar lipe porque no viniste a ayudar no siempre me olvidas siempre como que siempre te olvidas pero porque para venir a comernos te olvido no suena la alarma que le pongo ay no suena la alarma no se habla hola buenas noches hija hola como estas pues no oiga conmigo se va a divertir ah y a usted le gusta bailar va no claro me gusta el baile si mi bebé se ha venido mi bebé si si tenia días de no aparecerse mi tia si miren ah como dice que si nos vamos a divertir bueno claro pues por eso yo allí le mando un saludito a mis amigos en las redes sociales yo he tenido muchos amigos hija yo los saludo y les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo este viejito R aquí anda miren hermano se va a divertir porque mire cuantas sorpresas vamos a tener claro me gusta eso beco yo vaya pues y a comer también va claro pues por eso a comer a sus pollo vaya pues loco leo va ay no mamá va pues asi no soy con usted y yo miren que elegancia de como estan pasandola bien ok espero que esten divirtiendo ve asi estamos como estan pasando no es aburrido para nada bye ok como lo estan pasando esta regular bonito esta bonito ok hola como lo estan pasando aquí bonito aquí bonito que vamos quedando ahorita si no es aburrido no es aburrido va no nos han dado la comida ya vamos a comer y vos perdido porque no hablas ve ay vino esta ya miren hey vino como esta amiga bien bien por aqui hola hola ramona se llama ramona jajaja 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 como la estan pasando bien nunca dan la comida nunca dan la comida jajaja 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 jaja de las 3 de la tarde hasta aqui ya va solo para que no le dijeran nada dije que no le dijeran nada Pero según ella estaba quedando rica. ¡Maruca! ¡Papuru! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Y de dónde? Ahora vino. Ahora vino. Ah, ok. Vaya pues. ¡Alú! Hola. ¿Cómo lo están pasando? Bien. ¿No están aburridas, pa? No. Ok, porque ya van a venir más. Sorpresa. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando? Pues súper bien. Vaya. Esperándola porque ya dije, no creo que no nos venga a saludar. Ah, sí, es que sí, ando saludando. Y es bien pleitivista. Ay, bien, ay, no, ya. ¿Quién vino ya? Ay, no, no, pleitivista. Tan bien que estaba hablando yo con la gente y ya vino usted, mire. Ay, no, Dios mío. ¿Va a creer que este hombrecito, este, ah, familia son, va? Sí. No. Ah, pues nada, nada, nada. Nada, nada, sí se ha portado bien. Y lo ves, pa' el culto. Mira, yo quiero hablar con la familia de chicos. Sí, es que mira, 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 a ponerlo en mal iba a chicos y yo en la familia. No, no había puesto en mal. No, 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 voy a poner en mal a chicos. ¿Qué ibas a decirte chicos? A decir que no ha hecho nada en todas las tardes. No, pero es que no lo he puesto en mal. No, que se fue a pagar en el carro, en el de la C. Iba a poner queja de eso, pero yo algo igual en lo vi y dije yo, Dios mío, son familia quizás. Para decir la verdad que el chico no ha hecho nada ahora. Ah, sí, es que la verdad sí, epa. A ver si me vas a sacar todas las Netflix y le sigo. A ver si las vas a poner. No, pero sí se ha trabajado chicos, porque vieras que la hacía casi, la mayoría de sías, él se las trajo. Sí, yo a él me recuerdo que lo había visto la vez pasada. Que vino también para lo de Thanksgiving. Él vino y hasta ahorita lo voy reconociendo. Dije yo, ay, son familia, Dios mío, dije yo. Ah, pues sí, vamos, Hilo, venite. Bienvenido. Venite, vamos a, porque mi tío me dio la misión de que nos fuéramos a entrevistar a toda la gente. Todita la gente. Ah, pues yo quiero entrevistar a uno por uno de estos niños. Por eso. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ay, qué guapo, vinite. ¿Cómo te llamas? Ah. El bobo. Ah. ¿Cómo vas a bailar allí? ¿Qué? ¿Cómo vas a bailar allí? Ah. Ah, sí, sí, sí. Vaya. Mira, si hay música, lo más seguro que esta bicha baile. Ay, puchita. Porque esta bicha medio se enciende un aparato y empieza a bailar. Sí, boom, 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 boom. ¿Vas a bailar con ella? ¿No baila conmigo? ¿Por qué no vas a bailar conmigo? Toto quería bailar con la Angie. ¿Quién? Toto. ¿Y dónde está Toto? Allá. Allí cerca de la casa. Ah, ahorita me lo voy a cuentear a Toto. Ah, ahí está, ahí está el calvillo de cheles. Mira, y le gusta a Toto, de verdad yo. Bueno, bien, mamá. Ya te dijo que le gustó yo. Toto está enamorado de mí. Le gusta a la Angie, a Toto. Qué malo gusto tiene ese hipótipo. Así vino a decir, va. Así vino a decirle aquí. No, en vez de decirle que se quite los lentes. Y mire, y Toto me luce a mí de novio. Va, para que sea mi novio, Siva. ¿Qué es que le queda bien de novio? Sí, luto mucho para la Angie. No, 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 no. ¿Cómo dijiste, primito? Que es mucho para mí. Mucho novio para vos. Mucho, ah, sí, es que pedazo de hombre. Es demasiado hombre para esta bicha. Bye. Vas a bailar conmigo, ¿eh? Está dormida, calla. Vas a bailar conmigo.